Vamos a ver, ¿qué te vas a vivir tú? Pídale ahí, preséntale al Señor, preséntale al Señor ahí. Los niños que están con sus ojos cerraditos, preséntale al Señor ahí. Los que van a la iglesia más ellos, preséntale al Señor, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que le estás pidiendo en esta preciosa obra? Bueno, ya lo hizo.